Ahora sí. Yo les comentaba que la función, hacemos hincapié en que es la función principal, esta función principal está asociado entonces a lo que nosotros queremos que el equipo haga, y yo les decía que idealmente es tratar de trabajar con todo el equipo, pero ya cuando los equipos son demasiado grandes y se hacen muy complejos, se puede trabajar con subsistemas. No se lo recomiendo para nada que trabaje con un componente, porque el RCM tiene que ser un poco más global, si nos centramos solamente en un componente, mejor hacemos un análisis causa-raíz, veamos bien qué le está pasando a ese componente, pero para un análisis y para hacer un plan de mantenimiento central en la confiabilidad, que ataquemos el sistema, o sea, el equipo en sí. Y tal como les digo, si el equipo es muy grande, muy complejo, ya podemos estar pensando en subsistemas, pero hasta ahí. Entonces, vimos todo lo que era la función principal, cómo teníamos que redactar, lo que teníamos que ver sobre el estándar de desempeño, lo que es la falla funcional, y después les comenté que íbamos a ver los modos de fallo, le indiqué qué era un modo de fallo, qué indicaba John Murray asociado a un modo de fallo, entonces el modo de fallo va a ser el evento que causa, el evento que causa esa falla funcional, va a ser un evento que tenemos que analizarlo, ya ellos les decía, ojo con el análisis del modo de fallo, porque no vamos a confundir una fuga, que muchos ponen como fuga, un modo de fallo, y la fuga no es un modo de fallo, es un síntoma. Les daba esta idea para que usted, cuando empiece a desarrollar su plan de mantenimiento, déme dos segundos. Les comentaba que ustedes pueden trabajar con este esquema, pueden trabajar con este esquema, en donde una vez teniendo su activo, que sería su sistema, o su subsistema, su unidad hidráulica, por ejemplo, empiezan a trabajar asociando entonces los modos de fallo. Si es que usted me dice, profe, y si yo quiero hacerlo de un componente, bueno, pensar entonces, no sé, en un FMECA, pero llevarlo a un mantenimiento central a la confiabilidad, no vale la pena algo tan pequeño, no vale la pena entonces asociarlo a un FMECA. Y esto, muchachos, que está acá, esto es parte del FMECA. Porque el RCM, el RCM en sí, dentro del RCM está el FMECA, que es el análisis de modo de falla y su efecto. Y nosotros describimos el FMECA. Entonces, el FMECA, por su sigla inglesa, o el ANFEC, que es el análisis de modo de falla, sus efectos y criticidad, eso significa, ¿por qué efecto y criticidad? Porque a cada modo de fallo, nosotros vamos a ver qué efecto genera, genera, qué efecto genera, y cuál sería su criticidad en el sistema. Y la criticidad la podemos resolver mediante el número de prioridades de riesgo. El número de prioridades de riesgo nos va a ayudar a determinar qué modo de fallo es más crítico que otro. Porque como vamos a desarrollar el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a este equipo, que es bastante complejo, voy a tener muchos modos de fallo, voy a tener muchos modos de fallo, por ende, tengo que saber cuáles van a ser mis modos de fallo más críticos. Y esa criticidad me va a ayudar también a decir, mira, este modo de fallo, debido a que su criticidad es más alta, vamos a tener que ir desarrollando la frecuencia más seguida, la frecuencia de esta actividad que estoy generando para este modo de fallo. Si yo tengo un gran equipo, los modos de fallo, de alguna manera, piensen lo que va a ser que uno de los componentes, uno de los elementos, va a ser el que va a fallar. Ese va a ser ese componente, cómo va a fallar, va a ser ese modo de falla que va a originar la detención del equipo o que el equipo no cumpla el rendimiento. Entonces, los modos de fallo, hay que indicar los más probables que puedan ocasionar cada falla funcional, debe ser aceptado por el usuario del activo, se debe identificar la causa del modo de fallo con la finalidad de generar una estrategia de mantenimiento. Y mire, mire esto, aquí te dice la causa de un modo de fallo. Y para desarrollar eso, usted se puede apoyar por algún ACR, que es análisis de causa raíz, o también por un, en su sigla, usted lo va a ver muchas veces como un RCA, por su sigla en inglés, pero independiente, es análisis de causa raíz. Que probablemente usted ha visto alguno de estos en su ámbito laboral, por ejemplo, este diagrama, este diagrama de espina de pescado, este diagrama de espina de pescado, que probablemente usted, algunos lo conocen como el Ichikawa, otros lo conocen como la espina de pescado, otro, el diagrama causa-efecto, independiente del nombre, esta es una herramienta que tiene el análisis causa raíz para, a partir de un evento, o en este caso, mi modo de fallo, encontrar cuáles son las causas orígenes de este evento. Y aquí vamos describiendo causas raíces, causas raíces, que están asociadas principalmente en causas raíces físicas, en causas raíces humanas, y causas raíces latentes. Ese es el orden. Primero buscamos la física, luego buscamos la humana, y posteriormente buscamos las latentes que están asociadas a la organización, a lo que está dejando de ser la organización, o a lo que está haciendo y lo está haciendo mal. También hay otros análisis causa raíz, por ejemplo, el 5 por qué, que su mismo nombre lo indica, preguntamos al menos 5 veces por qué, entonces aquí está nuestro evento, o nuestro modo de falla, y uno empieza a preguntar, ¿por qué se originó esto? Uno tiene una respuesta, uno vuelve a preguntar por qué, luego vuelve a preguntar por qué, luego vuelve a preguntar por qué, y por lo menos tiene que preguntarse 5 veces, pero si es necesario preguntar 6, 7, 8 veces, se pregunta, hasta llegar a la causa origen latente, para tratar de encontrar qué está ocurriendo con la organización, de que ocurra ese modo de fallo, y normalmente las causas raíces finales están asociadas, por ejemplo, a problemas asociados a la compra de repuestos, a la mala calidad de los repuestos que se compran, a la falta de capacitación del personal, a problemas en la materia prima, a la falta de motivación, y por ende hay un trabajo más asociado a eso por parte de la organización, y en estos 5 por qué, vamos tratando de dar respuesta a cada una de estas causas orígenes, tanto a la física, a la humana, y sobre todo a las latentes, obviamente si me preocupo de dar respuesta desde las latentes para allá, voy a hacer un trabajo más acabado, porque si una organización solamente se preocupa de la causa raíz humana, y deja de lado lo latente, va a volver a ocurrir, porque quizás van a decir, no, este viejito es el culpable, entonces ya lleva muchas veces que se está equivocando, desvinculemoslo y contratemos a otro profesional, o le llega una carta de amonestación, y finalmente estás desarrollando que el trabajador se desmotive, y nada te indica que contratar a otro trabajador va a solucionar que este modo de fallo no se vuelva a repetir, este modo de fallo se repite porque hay un problema, por ejemplo, de fractura de rodamiento, vimos la causa física, esa causa física era porque la grasa se solidificaba, después buscamos la causa raíz humana, y nos dimos cuenta que era por exceso de lubricante, y llegamos a la causa raíz latente, y nos dimos cuenta que no hay procedimientos correctos de lubricación, pero si nosotros nos enfocamos solamente en esta causa raíz humana, va a volver a repetirse porque quien deje usted ahí no está establecido la cantidad de grasa que tiene que incorporar, el procedimiento, la frecuencia, el tipo de grasa, no hay una ruta de lubricación, no hay pauta de lubricación, entonces ahí está asociada la causa raíz latente, que asocia a la organización, entonces en aquellos tiempos ya nos dicen se debe identificar la causa del modo de falla, ojo que el RCM va por un carril, y el carril del RCM es terminar, el objetivo es terminar con un plan de mantenimiento, para que el equipo logre hacer lo que los usuarios quieren que haga, pero por otro lado están los ACR que finalmente vienen a prestar servicio a este RCM, pero también el RCM puede, o sea, el ACR, el análisis causa raíz, puede correr por su cuenta y dice una empresa ¿sabe qué? Nosotros implementamos para cualquier falla ACR, lo analizamos, generamos una lluvia de idea, mediante una metodología de lluvia de idea que también es una herramienta que tiene la ACR, después de esta lluvia de idea empezamos a generar las acciones correctivas y preventivas, y no siempre una ACR me va a decir oye, hay que hacer un plan de mantenimiento, no, para nada, una ACR me va a indicar otras cosas, me va a decir oye, aquí hay que cambiar el proveedor, mejorar la herramienta, etcétera. Se deben generar un listado de los modos de fallas históricos, los que están en el plan de mantenimiento, los posibles modos de fallas probables a ocurrir, considerando siempre el contexto operacional. Ojo que yo aquí no me voy a poner a crear, a inventar la rueda, o crear, inventar la pólvora, no, si el plan de mantenimiento ya tiene, ya tiene modos de fallo, el plan de mantenimiento actual, el que te entregó el proveedor, o el que hicieron unos viejitos hace cinco años atrás, si ya tienen modos de fallo, a lo mejor no lo llamaron como modos de fallo, pero si usted que ya tiene más conocimiento puede tomar eso y describir, mira, si estos viejos acá ya hablaban de un modo de fallo, no le dijeron un modo de fallo, pero un modo de fallo, entonces ese, ese modo de fallo, recuerde que va a ser su falla potencial, esa falla potencial que va a ocurrir en algún momento, pero nosotros vamos a hacer todo, todo nuestro plan de mantenimiento va a estar enfocado en que ese, ese modo de falla no se active, esa va a ser nuestra misión, ese modo de fallo no se active. ¿Y cómo se hace eso? Tanto buscando los efectos de los modos de fallo y apoyados también buscando la causa orígenes que se pueden generar estos modos de fallo. Muchachos, me voy a retroceder un poquito para tener la pantalla aquí más libre, ¿no? Recuerde, usted tiene un modo de fallo, usted ya sabe lo que hay agua arriba, ¿ya? Lo que hay agua arriba es la falla funcional, ¿no? y acá arriba tiene la función principal, pero acá esta línea va a seguir buscando aquí el efecto, efecto, el RCM te pide esto, efecto, pide consecuencia, ¿ah? Pero aquí insisto, tiene que haber un análisis causa raíz con el fin de buscar la causalidad de ese modo de falla, ¿no? Y así atacamos también la causa origen, porque no vaya a ser que desarrollemos un plan de mantenimiento que va a ser solamente correctivo, porque el RCM también te dice, oye, usted puede generar un plan de mantenimiento correctivo, pero no vamos a equivocarnos sin el análisis de esa causa de origen de ese modo de falla, ¿no? además se deben incluir eventos que puedan ser causados por el deterioro, diseño, errores de operación y mantenimiento, proceso y el contexto operacional, siempre siendo hincapié en el contexto operacional. aquí, por ejemplo, tiene su falla funcional y vemos un modo de fallo, la válvula direccional del plato está obstruida, solenoide de la válvula direccional del plato defectuoso, contacto eléctrico del pedal es tan sucio y gracias a esto me genera estos modos de fallo me generan esa falla funcional estas son las causas que me generan que la mordaza no abra ni cierre pero también me puede generar que si cierra pero no me genera la capacidad de regular la presión entonces me puede generar mayor apriete o menor apriete entonces vamos a generar los modos de fallos que están asociados a las fallas parciales una válvula reductora de presión obstruida sistema interno de abertura de mordaza platos obstruido ok siempre asociado siempre asociado a la función principal luego a la falla funcional y luego buscamos el modo de fallo los modos de fallo nos van a dar diversos muchos modos de fallo ¿cómo clasificamos los modos de fallo? entonces tenemos los modos de fallo asociados a la capacidad de funcionamiento por debajo de lo requerido del usuario y ahí algunas clasificaciones que le van a permitir ayudarse a buscar modos de fallo recuerde el deterioro la lubricación la suciedad errores humanos por ahí puede ir entonces la clasificación asociado cuando usted quiere que su equipo rinda un 100% pero no está llegando a su 100% esas causas pueden ocasionar entonces los diferentes fallas funcionales lo otro también que exista un funcionamiento por encima de la capacidad del activo y ahí nosotros tenemos de alguna manera esta sobrecarga de los equipos que puede ser una sobrecarga que fue intencional deliberada un operador quiso sobrecargar el equipo para llegar a la meta diaria y poder retirarse antes pero también hay sobrecargas que no son intencionales y se dan por temas casuales también tenemos sobrecarga constante que todos los días se desarrolló esa sobrecarga y logró que un sello se rompiera pero también tenemos una sobrecarga repentina se desarrolló sobre todo se desarrolla a final de mes de alguna manera eso nos va a ayudar a ir buscando estos modos de fallo esta clasificación de modos de fallo les va a servir para ir a la búsqueda de su modo de fallo o esas fallas potenciales ¿sí? ¿puedo volver un poquito? ¿ahí? ¿anterior? esa ahí uno en el modo de falla ¿estima cuáles son las posibles causas en el modo de fallo o efectivamente uno visualiza ese modo de fallo y lo pone ahí en te entiendo si si yo tengo viejitos con experiencia en la empresa yo voy a tomar a estos viejitos que tienen experiencia y los voy a tratar de llevar a esta reunión de de RCM con el fin de tratar de capturar toda esa experiencia y que vayan entregándome cuáles serían los modos de fallo que se han dado ojo que se han dado en el pasado ¿ah? es más voy a ir a buscar el manual y decir a ver ¿qué me ofrece también el manual? el manual me dice mira si ocurre esto haga esto ah entonces si este manual me dice que va a fallar eso es porque tiene la posibilidad de fallo entonces también lo voy a agregar acá ¿ah? pero también vamos a ponernos a pensar oye ¿de qué otra forma puede fallar mi equipo? probablemente este no se ha dado nunca nunca ha ocurrido este solenoide de la válvula direccional defectuosa ¿pero qué vamos a hacer nosotros? vamos a prever ¿qué pasa si esta máquina tiene dos años y todavía no se ha dado ese solenoide de la válvula direccional defectuosa? ¿se puede dar? ¿sí? ¿existe esa posibilidad? y ahí usted va a decir sí puede ocurrir que en algún momento ojo que cuando se hace esta lluvia de idea para buscar estos modos de fallo va a haber muchos muchos que se van a poner muy creativos y entonces usted como facilitador es decir ya lo vamos a escuchar pero después en el análisis ya más específico dice mira acá el viejito habló de de algo que este equipo ya más moderno ni lo tiene lo voy a descartar de acá ah pero este viejo mire me dijo que la ah si esta se puede dar esta no se ha dado el equipo todavía busco los históricos de falla del equipo y nunca ha fallado la válvula direccional pero eso no significa que no pueda fallar y que me vaya a afectar mi proceso productivo entonces si va a hacer eso yo lo voy a dejar entonces aquí use todo todo lo que tenga a su disposición don Ignacio don Ignacio me hizo la pregunta parece cierto no creo que ya use todo todo lo que tenga a su disposición experiencia de los trabajadores el know-how que tienen los trabajadores hay que considerarlo y como le le había indicado cuando nosotros tenemos este modo de falla le recomiendo que igual vaya desarrollando un análisis causa raíz no se lo voy a pedir que lo haga todos los modos de fallo pero a los que le queden con mayor criticidad desarrolla un análisis causa raíz ¿ya? haga un análisis causa raíz a los modos de fallos que le den con mayor puntaje ¿ya? y esos puntajes se los va a dar ahí con la severidad la ocurrencia y la detección ¿ya? este material ya se lo subí ahí a la plataforma que es el RPN ahí tienen una herramienta para poder organizar esto y clasificar la criticidad de todos estos modos de fallo ¿ya? entonces ¿qué decía John Murray? dice cuando se listan los modos de fallo no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando la probabilidad de ocurrir que tiene cada uno de ellos acá yo tengo varios modos de fallo pero no puedo dejar cuál tiene más probabilidad de ocurrencia entonces ahí él me dice ya oye trata de ver la probabilidad de ocurrencia de este la probabilidad de ocurrencia de ese de ese ¿ya? y ahí cuando yo hago el cálculo en RPN yo estoy hablando de la severidad la ocurrencia y la detección y aquí la ocurrencia se preocupa de eso ahí podemos darle respuesta entonces a John Murray que nos comentaba y nos decía que teníamos que analizar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos modos de fallo ¿ya? y ahí está y ahí está lo que les comentaba como vamos a tener varios modos de fallo yo voy a calcular entonces para cada uno de ellos la severidad la ocurrencia y la detección y eso está esa norma de RPN la pueden encontrar en la SAE J 17 39 que está dentro de las láminas que les subí a a la plataforma creo que se llama clase de gestión de mantenimiento ahí pueden encontrar esa este este trabajo de cómo se desarrolla ¿ya? entonces la puntuación por cada uno de ellos de uno a diez y le voy a ir dando puntaje a cada uno de ellos y algunos me van a quedar como críticos otros como semicríticos y otros como no críticos ¿ya? significa que ese modo de fallo si no tengo más recursos en la empresa ¿ya? para poder implementar porque igual cada implementación de cada plan de mantenimiento nos va a traer gasto también nos va a traer beneficio ¿ya? pero primero hay que hacer el gasto después vamos a ver el beneficio probablemente su jefe le va a decir oye yo no no hay mucho presupuesto para gastar entonces partamos con algo bueno voy a partir entonces con lo que tenga más impacto hay que partir con algo pongamos esto a la balanza y le voy a decir mire esto nos sale cuatro millones de pesos mensualmente pero vamos a recuperar tres por ciento de disponibilidad ¿ya? lo que significa cada por ciento de cada punto porcentual de disponibilidad significa ganancia de siete millones ¿ya? o sea ahí tú puedes decir ah ya si tengo eh que gastar tengo un costo ¿no? pero el beneficio es mayor ¿no? no no y así como vamos a ir avanzando ¿ya? ahí vas a convencer entonces a la organización de que vaya la pena después avanzar con el segundo con el tercero y el cuarto quizás el cuarto me salga dos millones y la utilidad van a ser dos millones y ahí hay que analizar servidad no es que veamos otra cosa veamos si puede impactar otra cosa al medio ambiente cosas que a lo mejor no lo incluimos en el primer análisis ¿ya? y eso nos va a ir ayudando a poder vender el proyecto de su plan de mantenimiento si finalmente acá usted tiene que ser un vendedor de este proyecto para que la empresa obviamente lo haga suyo posteriormente a que usted tenga resuelto el tema de los modos de fallos viene el proceso del efecto de modo de fallos ¿ya? el efecto describe qué pasa cuando ocurre un modo de fallos ¿ya? qué ocurre cuando ¿ya? se activa este modo de fallos recuerde que un modo de fallos va a ser una falla potencial ¿ya? y si son potenciales significa que en algún momento se puede activar y si se activa ese modo de fallos que era una falla potencial ¿ya? por ejemplo finalmente se fracturó el eje ¿ya? no queríamos pero se fracturó el eje ¿qué qué 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 va a ocurrir ¿qué va a ocurrir? ¿ah? con mi equipo ¿qué va a ocurrir ¿ah? cuando se active esa falla potencial profe esto va a pasar que se empieza a a generar una vibración exagerada ¿ah? esto ocurre si este este modo de falla se genera empieza a haber un ruido muy extraño empieza a aumentar la temperatura no profe el equipo se detiene pero enseguida y empieza a humedar ¿ah? todos esos son efectos que provocan un modo de falla ¿ah? y es muy bueno declararlo porque eso nos va a servir para detectarla fácilmente muchas veces lo vamos a detectar antes de que se active al 100% ¿ah? porque un modo de falla potencial se puede empezar a activar de a poco y te va a entregar señales una vibración una pequeña vibración si nosotros tenemos la herramienta y los instrumentos para detectar esa pequeña vibración ¿ah? vamos a poder detenerla previamente mediante un plan de sustitución ¿ah? mediante un plan de acondicionamiento ¿ah? mediante un plan de condición y ahí nosotros vamos a ver qué nos dice el RCM en su estructura de seleccionar las tareas ¿ah? el RCM tiene un flujo ¿ah? que habla de las actividades que nos propone para cada punto de análisis de los modos de falla ¿ah? que lo vamos a ver casi cuando terminemos el RCM ¿ah? el efecto da respuesta a la pregunta 4 del RCM ¿se recuerda a las 7 preguntas básicas? entonces aquí es ¿qué ocurre cuando sucede una falla? ¿qué va a ocurrir? ¿ah? la información vital para el desarrollo de una evaluación de la falla esto es vital el efecto porque si ese pequeño efecto yo voy a tener la capacidad tecnológica ¿ya? y y y y humana porque también si este plan y y este efecto lo conoce mi personal ellos van a estar sobre advertidos de decir oye si ven que está aumentando la temperatura inmediatamente el aviso y se genera esta orden de trabajo ¿ah? el software que vamos a tener a lo mejor va a estar alineado en donde voy a estar monitoreando constantemente y y vía remota y y en tiempo real mi mi equipo ¿ah? cuando llega a un umbral de vibración o de temperatura de inmediato se va a activar y de inmediato ¿ya? vamos a tener la advertencia ¿eh? entonces claramente es el lógico que hay que enunciar bastante bien los efectos ¿ah? deben describir lo que pasa o pasaría y ahí está la pregunta de don Bastián se recuerda que su misma pregunta profe ¿esto ha pasado? ¿va a pasar? los modos de fallos que vamos a analizar probablemente en su equipo ni han ocurrido quizás el 80% de sus modos de fallos no ha ocurrido en su equipo ¿ya? pero usted tiene compañeros que trabajan con el mismo equipo que en otra parte en otra en otra sucursal en otra empresa ¿ah? se puso en Google y buscó fallos de este equipo y salieron varias eso también le va a servir ¿ah? pero lo lo vamos a poner en el contexto de nosotros obviamente ¿ah? en nuestro contexto ¿ah? vamos a a detallar eso entonces deben describir lo que pasa o pasaría cuando la organización no realiza una actividad de prevención o detección de una falla ¿ah? eso significa que vamos a ignorar ese efecto que siga aumentando la temperatura no importa no me voy a ¿qué ocurriría si no me preocupo de ese aumento de temperatura? ¿qué pasaría si es que no me preocupo de esa vibración? ¿ah? hay que ponerse de un modo de un modo de fallo ¿ah? este novedito es un código de un modo de fallo de tantos finitos modos de fallos que tiene ¿ah? y lo que va a decir inmediatamente que el efecto del modo de fallo va a ver si es evidente o no evidente me dice que sí es evidente o sea es fácil de detectar a vista del operador normalmente el RCM pregunta si el operador tiene la capacidad de detectar este modo de fallo en este caso era una fractura de unos dientes ¿ah? de un de un engranaje por ende sí es claramente todo el ruido va a ser insoportable y todo lo vamos a detectar ¿ah? ¿cuál fue el síntoma? un ruido excesivo y detect de tensión de manera inmediata del componente ¿ah? ahí está una breve descripción ¿ah? de lo que es el evento propiamente tal ¿ah? y cómo se va a detectar ¿ah? ruido anormal en el sistema ¿cómo se va a detectar vibración anormal en el reductor ¿cuál es el síntoma? vibración excesiva ¿es evidente o no? sí y así voy haciendo este trabajo por cada modo de fallo que tenga ¿ah? por lo mismo le digo sí usted dice no si mi si mi trabajo de título va a ser el plan de mantenimiento central la confiabilidad de un de un voy ya siete 707 no me acuerdo el Boeing pero ya en un avión ¿ah? pierda cuidado de que va a estar muchos muchos meses solamente enlistando la cantidad de efectos de modos de fallos que podría tener ¿ah? entonces ahí probablemente yo le diría como bueno si fuera su profesor guía y el profesor mía también tendría que tomar esta opción de decir no mira ¿cuál es tu especialidad? la especialidad electrónica entonces nos vamos a hacer cargo de los de los modos de fallos del sistema ¿ah? electrónico ¿ah? entonces tu función principal vas a ir a hablar de la función principal del sistema de electrónica ¿ah? de su equipo ¿ah? porque si te vas a hacer cargo de todo una probablemente no tiene la competencia cien por ciento de mecánica porque tú eres electrónico o tú eres eléctrico ¿ah? también tiene que ir ahí ojo eso se lo digo para un trabajo de título en su trabajo normal en su pega ¿ah? usted va a reunir a toda la gente y va a hacer un plan más integral en donde vamos a participar van a participar todos de forma voluntaria ¿ah? entregando ideas para este desarrollo pero en su trabajo como el tiempo más limitado queremos eso que usted sepa aquí los profesores vamos a ver que usted tiene la capacidad ¿ah? y aprendió cómo implementar el RCM ¿ah? solamente ahí y ojo asociado a los costos cuánto le costaría la implementación de esto usted va a hacer una una propuesta ¿ah? ahora si alguien viene y dice profe yo logré implementarlo y aquí están la fotografía aquí están los correos de mi jefe y de la empresa oye ahí ya tiene un 100 en su trabajo de títulos sin pensarlo ¿ah? el efecto de la falla nos una sugerencia está asociado para la determinación del efecto debe ser apoyado por las siguientes preguntas ¿ah? usted se podría apoyar de esta pregunta ¿ah? ¿cuál es la evidencia de la generación de la falla? ¿cómo usted evidencia de que se generó? la evidencia es que sale un líquido entonces hay una fuga si hay una fuga listo ese es un un efecto ¿ah? ¿cómo es el síntoma? ¿cuál es la sintomatología ¿ah? del modo de falla ¿ah? una vibración profesor primero esto parte con una vibración pequeña descríbala ¿ah? la falla puede generar una amenaza para la seguridad de los trabajadores o instalaciones y ahí ¿qué tan oculta puede ser su falla? por lo mismo preguntamos si es evidente o no en el efecto nosotros preguntamos si ese modo de fallo va a ser evidente para el operador porque si no es evidente por ejemplo el viejo está en una cabina y el modo de fallo se da allá abajo ¿qué va a ser evidente si usted no el equipo no tiene la tecnología de una alarma de un sensor que esté en la cabina que le aparezca una lucecita marpadeando ahí bajo nivel de aceite obviamente los equipos cada vez son más tecnológicos y han ido aprendiendo de estos errores en ir incorporando sensores ¿ah? hay equipos que tienen sensores para todos sensores de aceite sensores de temperatura en diferentes puntos ¿ah? hoy en día con este tema de los string gauge los string gauge los string gauge se le ponen en la estructura y te van indicando la resistencia y los esfuerzos que están siendo sometidos a su estructura ¿ah? una pala mecánica por ejemplo hoy en día tiene string gauge y ahí se va analizando ahí los esfuerzos parece oye aquí se va a romper porque ese hombre eh cargó el equipo antes de irlo voy a tratar de buscar ese video y se los voy a presentar ahí para que me crea de que hay equipos como una pala que ya mantienen todo el sistema controlado ¿ah? la falla puede generar una amenaza para el medio ambiente obvio también tenemos que ver el efecto que podría ocasionar a al 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 medio ambiente a los daños físicos que pueda ocasionar esta falla ojo que aquí voy a ver que puede ocasionar una amenaza para el medio ambiente pero no la voy a cuantificar yo lo voy a cuantificar cuando hable de la consecuencia de la falla ahí voy a cuantificar que la consecuencia me pide tres grandes cosas el impacto en el impacto en la producción en la seguridad y en el medio ambiente pero esto muchachos son palabras bonitas pero para hablar de esto ¿ah? son palabras bonitas y no se vamos 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 de la seguridad no del medio ambiente pero finalmente esto es ver que si afecto el medio ambiente me va a llegar una multa me van a cerrar la empresa voy a tener a mi vecino ya haciéndome una protesta cerrándome la entrada de de materia prima porque se van a tomar los caminos porque nos van a venir a piedrar etcétera entonces ahí también se empieza a hacer una evaluación económica que insisto idealmente sería que la empresa dijera ah ya lo vamos a hacer por por este por por un tema de ética que hay muchas empresas que si lo hacen claramente ya por un por un tema de políticas propias de la empresa porque está dentro de su visión visión la política etcétera lo hacen pero otras no y ahí ya pero ¿cómo va a ver si llego a contaminar cómo me va a afectar económicamente y ahí usted le va a tener que decir a su jefe yo me pongo aquí en todos los tipos de empresas que van a ver y cada uno sabe cómo es su jefe y cómo es la empresa así que ¿para qué hablar de aquello? ¿qué se debe hacer para restaurar la función principal del activo? entonces ahí también yo podría poner como un efecto que al ocurrir esto dentro de lo que voy a desarrollar como efecto el equipo tiene que estar cinco horas en reparación porque eso es lo que me demora posiblemente este modo de falla cuando se active profe yo tengo un modo de fallos antiguos que son históricos y los voy a agregar acá por ende yo sé los tiempos que me voy a demorar pero los nuevos no lo sé no lo ponga entonces no es exigencia pero igual sería bueno que usted con el grupo de trabajo huele a más menos cuánto demoraría una falla de ese modo de fallo cuando ocurre en ese componente que genera la detención de su equipo recuerde que aquí se trabaja probablemente ustedes lo vieron en gestión de activo le hablaron de la gestión del cambio ya que uno tiene que tener la flexibilidad la flexibilidad para que todo este trabajo que uno hace de innovación de nuevos proyectos de mejora continua de estos planes de mantenimiento no sean rígidos sino que sean flexibles que los los pueda cambiar dependiendo ya dependiendo la realidad de cada empresa la la el día a día mis trabajadores como son llegó un trabajador nuevo llegaron equipos nuevos tengo que cambiar llegaron nuevas normativas tengo que tomar mis planes y cambiarlas de inmediato bajo esa normativa entonces tengo que tener esa habilidad como empresa para poder prevalecer dentro del negocio aquí están aquí hay efectos aquí hay efectos como ejemplo esto claramente va a ser un efecto esa alarmita son efectos porque ojo se detecta este y aparece una alarma una forma de detectar esa falla ese modo de falla y acá otro lamentablemente aquí ya fue muy tarde no lo alcanzamos a detectar entonces era oculto entonces la evidencia describir describir la evidencia para facilitar el análisis de una falla la evidencia para el operador la pérdida de la función entonces aquí se invita a ver si el operador tiene la capacidad de detectar esa pérdida esa pérdida de función si usted no le ha puesto un sensor a su equipo de aceite el operador no tiene por qué saber que se está perdiendo aceite probablemente lo va a ver cuando se detuvo en un lugar por más de dos horas y partió el equipo y miraron a alguien hoy está botando aceite la evidencia física puede ser ruidos humo fuga olores temperatura alarma entre otros la seguridad situación que presente una amenaza directa para la seguridad de los trabajadores o instalación situaciones como caída de objetos electrocución explosiones estallidos colapsos de estructura entre otros ahí tengo un efecto asociado a la seguridad que ojo todavía no lo cuantifico cuando lo cuantifique lo vamos a pasar a la parte de consecuencia aquí lo vamos a hablar aquí vamos a decir que ocurre un modo de fallo y puede generar como efecto la caída de objetos sobre sobre la infraestructura una de la distribución y ahí después obviamente las consecuencias podemos hablar de las primas de las primas de seguro un aumento de la tasa de accidentabilidad de la empresa y todo lo que conlleva que una empresa aumente su tasa o la detención de la de la faena se tiene claro de que por normas de seguridad si hay un accidente mortal en una faena se tiene que detener la planta de inmediato lo mismo de que si el trabajador fallece rumbo al centro de asistencia también se detiene y también frente a algún accidente grave si si no no tiene claro en en los videos que yo voy subiendo a mi canal de youtube el otro día hablamos con con un con el vicepresidente de de la confederación de trabajadores del cobre en estas charlas que yo estoy haciendo para los muchachos diurnos y él también ha hablado del tema de la seguridad y todo esto el medio ambiente tal como como les comenté ahí se puede ver un videito como una tubería se se reventó y está botando al al río a lo que queda de río el lodo anódico entonces es complejo porque los videos se empiezan a filtrar porque una empresa dice no esto va a pasar en mi empresa lo callamos no porque tiene la necesidad de informar por por ley ya entonces no no tenemos que llegar a esto entonces el medio ambiente situación que presenta una amenaza directa para el medio ambiente situaciones como explosiones escape de producto contaminación de napas contaminación de río hoy día hay unos unos videos de del río Villarrica del lago Villarrica disculpen del lago Villarrica cerca de una de una playa y le están culpando a una de la de de esta celulosa ¿ya? efecto en la producción ¿ya? deben contemplar de forma clara la descripción de los efectos operacionales y no operacionales ¿ya? por ejemplo un efecto operacional la detención de de la planta y los no operacionales es la necesidad no sé de 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 una empresa de servicio externa que tengamos que contratar ¿ya? que tenga que venir una grúa ¿ya? eso tiempo de detención del activo ¿ya? calidad del producto un un modo de fallo me puede generar recuerde una falla funcional o una falla funcional total o una falla funcional parcial quizás la la falla funcional parcial es que me va a entregar producto pero no con la calidad que desea mi cliente ¿ya? van a llegar no sé cigarrillos van a llegar cigarrillos pero cigarrillos sin el pegamento a a cada a cada cigarro ¿ya? y obviamente voy a tener ahí una mala calidad y el cliente obviamente se va a ver afectado y eso como empresa nosotros lo deseamos ¿ya? lo digo porque igual tengo varios alumnos que trabajan en Casa Blanca y ellos están pendientes de cada una de estas situaciones ¿ya? costos asociados tanto directos como indirectos ¿ya? costos directos de la reparación ¿ya? costos indirectos por ejemplo el pago a esta empresa externa que tuvo que traer la grúa o una empresa que tuvo que instalar lo andamio para reparar una falla etcétera eso hay que ir evaluando ¿ya? para llevar todo eso a la consecuencia de una falla y la consecuencia es finalmente la respuesta a la pregunta 5 ¿ya? que asocia a cómo va a impactar cada falla entonces a diferencia del efecto de una falla que hace hincapié en lo que sucede cuando ocurre un modo de falla la consecuencia describe lo importante o cuánto afecta este modo de falla ¿ya? no lo no lo no lo dice ninguna parte tan explícito pero hace referencia a esto ¿ya? por ende comprendiendo el nivel de consecuencia de una falla se podrían tomar decisiones específicas para cada modo de fallo ¿ya? una alta consecuencia por ejemplo ¿ya? una tarea un modo de fallo que pueda tener una alta consecuencia consecuencia insisto vamos a renombrar nuevamente hicimos todo el análisis del efecto hicimos todo el análisis del efecto de ese modo de fallo y nos dimos cuenta que ese modo de fallo podría traer altas altas consecuencias porque nos va a detener el proceso por cinco horas porque los repuestos son caros porque me podría ejecutar a un viejito porque me podría generar esa rotura de la cañería contaminada entonces son consecuenciales ¿ya? si es una consecuencia alta se recomienda acciones proactivas que ahí después lo vamos a describir bastante bien la acción proactiva y cuáles son los tipos de tareas que nos indica la acción proactiva ¿ok? y si es de baja consecuencia el mismo RCM me dice oye pero si son de baja consecuencia ¿para qué vamos a estar invirtiendo en en hacer grandes planes de mantenimiento preventivo mejor logra que ese filtro llegue hasta su término de vida útil completita no lo tienes por qué cambiar antes si si tienes tres filtros en la línea están en en paralelo ¿ah? espera que falle el filtro y ahí lo cambia ¿ah? o oye si este motor falla repáralo más que ojo que una reparación puede ser un cambio pero no significa que yo voy a tomar ese motor y lo voy a botar a la basura ¿no? lo voy a tomar y decir ya este motor va a ir un overhaul traigan el otro motor lo instalamos y no me no me preocupo de de generar acciones proactivas ojo eso no significa que yo no voy a estar preocupado de 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 la lubricación de la limpieza de mi equipo obviamente eso se tiene que hacer igual son tareas básicas nosotros vamos un poquito más allá vamos a tareas más más desarrolladas para un plan ya centrado la confiabilidad otro se tiene que hacer igual como cuando me preguntan me quedo un equipo con baja criticidad eso no hago nada no olvídese cómo no va a hacer nada tiene que hacer lo que el el fabricante le dijo por último siga desarrollando las actividades básicas que te entregó el fabricante las que te dieron alta en esa piensa en la implementación de de proyectos de mejora continua hace un análisis y generir si se puede hacer un rediseño aplícan un plan de mantenimiento central la confiabilidad trata de aplicar alguna tarea de 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 PM pero no lo dejes libre no ya cuídate tú y yo sigo trabajando con los que son críticos no más no para nada hay hay tablas de criticidad hay tablas de criticidad y mi compromiso muchachos no se me ha olvidado yo voy a yo ya hablé con su jefe y le dije que íbamos a ver Jack Knight vamos a tener una clase de eso pero si le estaba pidiendo que me diera cuatro horas porque un Jack Knight para explicarlo y para y para analizarlo prefiero cuatro horas porque en este ratito vamos a haber aprendido el computador y el Excel y ahí ya por eso quiero las cuatro horas ir trabajando semana por medio sí pero cuatro horitas entonces ya el RCM me dice ojo vas a tener modos de fallos que van a tener una alta consecuencia y otras que una baja consecuencia debo hacer todo este barrido eso sí debo hacer todo este barrido y el RCM le da otro nombre le da un nombre más más bonito dice que si es técnicamente factible y si merece la pena eso lo va a escuchar mucho cuando vea el RCM si es técnicamente factible voy a generar entonces una actividad proactiva y cuando habla de merece la pena no le puso cuánto sale el nombre correcto era cuánto sale pero ese si merece la pena sí el análisis que usted tiene que hacer es que si esta actividad de mantenimiento que usted está proponiendo cuánto sale pero cuánto va a ganar lo que le hablaba yo delante de los 4 millones que le va a salir esta actividad de mantenimiento preventivo una de las tantas actividades que va a generar pero cuánto va a recuperar 2 puntos porcentuales 0,5 puntos porcentuales de disponibilidad que que es bastante si lo si analizamos cuánto saldría en lucas por ende necesitamos hacer un análisis técnico y un análisis económico yo yo mucho quisiera decir oye no pongamos a todos sensores pero ojo este sensor todavía no se ha inventado entonces no es únicamente factible oye este este es un sistema de iluminación merece la pena poner sensores a estos para ver si van a fallar o cuándo van a fallar no vale la pena no vale la pena mejor que falle no más ahí lo reparamos lo cambiamos ¿qué nos decía John Morin? la tarea proactiva merece la pena si reduce las consecuencias del modo de falla asociado a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos en hacerla si merece la pena indicando oye me salen cuatro millones pero yo reduzco el riesgo de algún impacto medioambiental reduzco el riesgo de seguridad de la instalación reduzco el riesgo de la seguridad de mis trabajadores y reduzco el tiempo de que va a estar detenido mi proceso productivo ojo lo hacemos sí o sí por más que muchas veces un un repuesto es carísimo pero una hora de producción son diez veces más cien veces más que ese repuesto no cambiemos no tenemos para qué esperar que falle lo vamos a cambiar en un tiempo determinado si el si el fabricante nos dice que dura cien mil horas lo vamos a cambiar a ochenta mil horas nos vamos a asegurar entonces ¿por qué? porque vale la pena vale la pena no sé cómo les dije cuando el RCM habla de vale la pena está hablando de de costo técnicamente factible si es posible encontrar una tarea o actividad físicamente posible y que reduzca la consecuencia de los modos de fallo eso es técnicamente factible si es posible encontrar una tarea físicamente posible que es cosa que no hay lógica ¿verdad? y si merece la pena en caso que sea positivo la posibilidad de la tarea debemos analizar si la reducción de la consecuencia justifica el costo directo mano de obra insumo en disculpe mano costo directo mano de obra insumo indirecto tiempo de detención multa etcétera ¿no? de esta actividad vamos a tener funciones evidentes y vamos a tener también funciones ocultas que nos podrían llegar a lo peor que son las fallas ocultas ¿ya? y las fallas evidentes que esas ya no son tan tan malas son malas pero por lo menos las puedo alcanzar a detectar ¿ya? entonces primero sepamos que es una función evidente ¿ya? para esta planta tengo un bulldozer ¿ya? la función evidente es aquella que cuando ocurre una falla funcional será evidente ¿ya? por sí sola a los operadores falló ocurrió un modo de fallo me va a detener mi equipo y mi operador está sobre ese equipo porque mi planta tiene un equipo un bulldozer entonces más evidencia que eso no hay pero ojo no siempre para el mismo equipo ¿ya? voy a tener siempre funciones evidentes porque si en una planta B ya tengo dos equipos un bulldozer ¿ya? en servicio y un bulldozer en reserva ¿ya? si tuviese un bulldozer en reserva ¿ya? y si pasó el tiempo se degradó el aceite y lo voy a echar a andar el equipo y no parte eso fue una falla oculta eso lamentablemente cuando ocurrió ese modo de fallo nadie lo detectó ¿por qué? porque estaba ahí en caso de los amos y eso llévelo a cualquier equipo de su planta se puso aquí este ejemplo el bulldozer por poner un ejemplo la función oculta es cuando una falla no será evidente a los operadores estas requieren de un manejo especial entonces aquí para que no ocurra eso porque ojo usted quiere siempre tener un equipo en stand-by pero no vaya a ser que este equipo en stand-by esté indisponible cuando usted lo desee ¿ya? entonces ¿qué se hace? bueno si está en reserva no esperemos a utilizarlo solamente cuando va a ser exigido ¿ya? por último desarrolla una actividad en donde diariamente van a ir a echar a andar el equipo y lo van a mover 10 metros a ver si tiene algún problema o no ¿ya? por último para que no se vayan a descargar las baterías ¿ya? pero tener también esa esa lógica de que no porque un equipo esté en reserva pensemos que el equipo va a estar en buen estado ¿ya? en un buen funcionamiento hay que ponerse en todos los escenarios ¿ya? la categoría de las fallas ¿ya? tal como le indiqué en su momento tenemos consecuencias asociadas a la seguridad del medio ambiente consecuencias operacionales y consecuencias no operacionales pero usted tiene que si vale la pena o no ¿ya? consecuencias de seguridad de medio ambiente modo de fallo que puede ocasionar una lesión o muerte infracción a las leyes decretos normativos ambientales ¿ya? consecuencia operacional modo de fallo que afecta a la producción o a la operación calidad del producto servicio costos operacionales costos de reparación incremento de los costos operacionales como mayor energía porque puede ser que a un modo de fallo me genere un aumento de energía de la necesidad de mayor combustible mayor energía etcétera ¿ya? consecuencias no operacionales modo de fallo que no afecta ni la seguridad ni el medio ambiente u operación son los costos indirectos de la reparación ¿ya? por ejemplo como le hablaba de traer una empresa externa ¿ya? a generar una reparación ¿ya? la instalación de andamio que también hay que valorarlo en todo esta consecuencia ¿ya? y otro ejemplo que usted en su empresa nos puede hacer más válido también ¿ya? ¿qué es una falla oculta? es un modo de fallo del cual no se tendrá evidencia de sus síntomas para los operadores en caso de que esta falla ocurriera de forma aislada entonces ojo si un modo de falla ocurre y no tengo la capacidad de detectarlo ojo es una falla oculta y son muy riesgosas las fallas ocultas y tenemos que hacernos cargo de aquello ¿ya? el RCM se preocupa mucho de las fallas ocultas porque han generado mucho accidente catastrófico ¿ya? en la empresa ¿ya? ejemplo de ello son los dispositivos de seguridad cuyas funciones son las de alertar de condiciones anormales ¿ya? tienen la capacidad de detener el activo físico aliviar condiciones anormales que prosiguen después de una falla funcional y prevén que se generen condiciones que puedan afectar el medio ambiente y la seguridad ¿ya? entonces los modos de falla oculto normalmente son como los la el sistema de contraincendio ahí yo puedo tener una falla oculta porque el sistema contraincendio prácticamente no lo ocupo hace cinco años porque no se ha generado y ocurrió hoy día ¿ya? y y está no está en buen estado ¿ya? voy a ir a apagar un incendio con el sistema y está malo hace dos años pero nadie lo supo porque era una falla oculta ¿ya? por ejemplo en en Bopal cuando ocurrió una catástrofe esta catástrofe en los ochenta de de un plaguicida que mató a más de veinte mil personas ¿ya? en India eh los bomberos trataron de usar los sistemas de de contraincendio que tenía la misma empresa pero fallaron todos ¿ya? falla oculta ¿ya? es bueno si tienen tiempo en algún momento vean esa documental se llama Medianoche en Bopal ¿ya? o ¿ya? tienen tiempo revísenlo Medianoche en Bopal ¿ya? el objetivo el objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociada o al menos reducir las probabilidades de que ocurra ¿ya? este en definitiva es el esquema del RCM ¿ya? primero su contexto operacional clarísimo tiene que quedar ¿ya? no puede quedar ningún detalle luego el activo a ser analizado buscamos la función primaria secundaria ¿ya? pueden haber varias ¿ya? por cada función principal o secundaria buscamos un fallo funcional un fallo funcional total y parcial porque puede ser varios parciales no solamente uno va a depender de la función como describamos la función por cada fallo funcional vamos a tener entonces diferentes modos de fallo n modos de fallo lo mismo para el fallo funcional parcial n modos de fallo describimos el efecto de este modo de fallo describimos la consecuencia y entregamos una tarea apropiada entregamos una tarea apropiada entregamos una tarea apropiada profe con este modo de fallo no sé qué hacer no tengo una tarea apropiada llevémoslo entonces utilicemos el diagrama que nos entrega el RCM que nos va a ayudar a tomar esa decisión nos va a ayudar a pensar y analizar qué actividad corresponde para este componente y esto ya lo vamos a ver la próxima semana que son las acciones ya del RCM que aquí vamos a hablar de las tareas proactivas o las acciones estas reparativas que se llaman acciones a falta de ya que el profesor me dijo el otro día que no lo hiciera llegar tan tarde a la otra clase vamos a dejar la clase hasta el día de hoy acá porque ya cumplimos los 70 minutos y por lo mismo le estoy pidiendo esto que le había comentado de tener por última semana por medio pero más hora sobre todo cuando quiero ver con usted el jackknife y a la consulta también de uno de sus compañeros si tienen alguna duda me escriben ahí un correito ahí lo apoyo para ver que en guiarlo muchas veces es más muchas veces ustedes más que una guía quieren que alguien les diga si lo que están haciendo lo están haciendo bien o no y con eso les da seguridad así que no hay problema con eso muchachos se lo aseguro que ustedes tienen resuelto el tema pero uno de repente no confía en sus conocimientos y dice ya preguntemos al profe si lo están haciendo bien ya 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 muchachos beso